¡Suscríbete al canal! En el punto de mira, en el punto de mira ¡Donde lo tuyo te mira! En el punto de mira, en el punto de mira ¡Donde lo tuyo te mira! Mira, aprende y toma un poco de tu propia medicina Aunque tan solo sea por una vez en tu vida Estás acostumbrada a contemplar la muerte de otros Y nunca la muerte en tu territorio ¿Has visto las ruinas en el centro de tu imperio? Lo tuyo siempre ha sido llegar y besar el santo Lo que has debido fuera porque no vas a vivir dentro Cazador, cazado, cazador, cazado Y puedes apelar al victimismo Y a ese paranoico patriotismo Luchar contra el mal no es que sea tu virtud Pero no esta vez no, esta vez has sido tú La víctima de la que siempre has sido tu actitud Es natural que si tan solo te puedan dar ¡Dar, dar, dar! ¡No hay ni donde duele más! ¡No hay ni donde duele más! ¡En el punto de mirar! 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 ¡Donde el orgullo termina! Estados Unidos tocado y hundido ¡En el punto de mirar! Estados Unidos tocado y hundido ¡En el punto de mirar! ¡En el punto de mirar! ¡Tu verdad es la peor mentira! Tu libertad, la peor de las mentiras Tu verdad es la peor mentira En el punto de mirar En el punto de mirar En el punto de mirar Donde lo tuyo termina En el punto de mirar En el punto de mirar En el punto de mirar